¡Hola! ¿Cómo estás, mi querido Escortio? Esperando te encuentres muy bien. Yo feliz, encantada, agradecida y bendecida de que vengas a este tu espacio, tu espacio angelical de armonía, de amor, de abundancia y de muchos, muchos, muchos sueños y mensajes para ti. Pues los arcángeles ya están listísimos para hablar contigo y responderte todo eso que preguntas por las noches. Y si te puedes dar la oportunidad de ponerle pausa al vídeo, respira profundo diez veces y con tu corazón hacer la pregunta de lo que necesites y regresas aquí al videíto. Bienvenido, Escorpio. Mi nombre es Milet Falcone 8. Suscríbete ya a esta hermosa familia. Déjame tu like porque este vídeo te va a encantar. Recuerda que hace unos días subí sobre qué te trae el eclipse, el eclipse que está en tu signo, que fue este 25 de octubre. Tienes que ver este vídeo para que veas qué es lo que te trae este eclipse. Está muy interesante. Y pues ahorita vamos a ver qué es lo que sigue. Y la energía que me están presentando que tienes es nuevos inicios, abriéndote a conocer personas, por fin, abriéndote a ser tú misma, a cumplir tus sueños. Yo te veo desenvolviéndote, renaciendo como la ave fénix, renaciendo de sus cenizas. Recuerda que tú eres el único signo que puede hacer eso, que tiene la magia de renacer de sus cenizas. Que un día puede ser un rey, al siguiente puede estar acabado y pasado mañana ya renació y está como nuevo. Y bueno, aquí me sale que vas a estar con todo el power, vas a estar reflexivo y aparte atinado a todo lo que pienses. Esta energía donde controlas tus emociones y me gusta porque algo que te puede llegar a costar trabajo, Scorpio, es controlar tus emociones. Y aquí te dice que te estás desarrollando ese poder de controlar tus emociones, tus sentimientos y que tú estás decidiendo con quién compartir tiempo y con quién no. Y aquí veo un nuevo inicio, el mensaje y la llamada de alguien. Yo necesito saber quién es el que te va a hablar, Scorpio. Una persona probablemente, un Tauro, Virgo, puede ser también un Sagitario y me dice que va a hacerte poner un poco indeciso porque te tiene una propuesta. Pues yo creo que obviamente romántica. Bueno, vamos a ver qué quiere de ti esta persona que se va a comunicar contigo. Yo la veo que es alguien del pasado, eh. Ok, para algunos puede ser una persona nueva, pero me dice que te va a proponer. Oh, my God, la emperatriz. Te va a hablar así como súper, súper seria a dirían a calzón quitado o con el pelo suelto. Y dice que, pues te va a decir que las cosas serias y que pueden trabajarlas. Y te va a convencer. Vamos a ver, ¿qué vas a sentir tú? Ah, yo ya haciendo una lectura personalizada. Pues yo te veo bien centrado, o sea, bien centrado, pero yo la mitad de los Scorpio va a acceder a regresar con esta persona cuando sea alguien del pasado y la otra mitad, cuando sea alguien nuevo, va a acceder. Yo veo 50, 50 posibilidades. Habrá unos que digan, ay no, cartita repetida no llena álbum. ¿Quién lo entendió? Lo entendió. ¿Y quién era? Ni modo. Quien quiera lo puede explicar en los comentarios, pero yo no lo voy a explicar. Y entonces, oh my God. Ay, esperen un momento. Vamos a ver. Sí, 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 esta persona. Un mensaje de esta persona para ti, ¿te parece? Sí, ok. Dice, he estado entre la espada y la pared y me ha costado mucho trabajo decidirme a dar un paso hacia contigo. A pesar de que te conozco, sé que es dar un paso al vacío, porque nunca se sabe qué dirás o qué vas a responder. Aún así, me siento con suerte y siento que lo nuestro es y será especial. Por eso, yo no pierdo al querer ser parte de ti. Va a llegar muy contundente a decirte todo lo que sientes malo. Está planeando, está planeando qué es lo que te va a decir y cómo te lo va a decir. Dice que ha estado triste, ha estado sufriendo. Primero, en el trabajo no le ha ido muy bien y segundo, ha estado pensando mucho en el pasado y en las cosas que le duelen. Como en los errores y como las personas que lo han traicionado. Sin embargo, lo que lo mantiene es pensar que puede encontrar el amor contigo. ¡Guau! No, pues es un romántico, ¿eh? ¡Es un romántico! Vamos a ver. ¿Qué mensaje hay para tus proyectos, Scorpio? Vamos a ver, vamos a ver. Para los que tienen dos proyectos o dos trabajos, mira, aquí te dicen los arcángeles. Que aunque en alguno traten de no ayudarte o sabotearte para que no logres tus objetivos, que tú no te despegues de tu espiritualidad. Que porque esa va a ser tu fortaleza para lograr tus objetivos. Que te enfoques y que no sueltes tu espiritualidad. Sale el Papa. Necesitas meditar para tener la mente clara, dominar tus emociones y tomar buenas decisiones. La justicia está de tu lado. Así es que cualquier persona que pueda intentar hacerte algo, tienes a los ángeles y al Espíritu Santo de tu parte. Exactamente abajo de la justicia. Y a un lado del Papa. ¡Uf! No, esto está bárbaro, ¿eh? Estás súper protegido. O sea, como que muchas personas, mire, luego sale el diablo. Que te quieren hacer mal o brujería. Ahora entiendo, sí. A lo mejor, mira, a lo mejor no como que fueron a pagar y dijeron hágale mal a fulanita. Pero es tanto la envidia que te tienen de que no pueden superar que te esté yendo. Como aparentemente parece que te va, porque puede ser que aparentemente parezca que bien. Y tú me dirás, pero yo lloro en las noches. Sí te creo. Entonces dice que tú estás muy protegida. Que eso no te debe de preocupar, pero que no sueltes tu espiritualidad. El dar gracias, el pedir la bendición, el bendecir tu casa, bendecir tu habitación, a tu familia, tu comida cuando comes, esas limpiezas de tu casa, energéticas tuyas, mantener todo limpio, ordenado. Eso te va a ayudar a que nada te afecte. Yo te diría, yo te diría, pon canela en tus manos, en polvo, y sacúdela todas las mañanas afuera de tu casa, afuera de tu puerta, después de haber limpiado. O antes de irte a trabajar en la mañanita. Y pide que se te desbloqueen y se te abra toda la abundancia. De mí te acuerdas, de mí te acuerdas. Eso, eso es muy bueno, yo lo hago. Yo lo hago. Uy, que si no. Y vamos a ver. Me dice que en el amor también viene la justicia. Que ya hay algo que te tocaba. Que no te desesperes, que esta persona va a llegar. Como dentro de un mes. O sea que a lo mejor ya conoces a esta persona y todo, pero no han tenido una cercanía. Y como aproximadamente en 20 días, vas a tener esa cercanía con esta persona especial. Y que pues de ahí, pues, que te lances. Que te lances, si es lo que tu corazón te indica. Yo veo una persona nueva, pero siento que para poquitos casos puede ser alguien del pasado. No necesaria, no un ex. No, alguien que conoces de hace tiempo. Y me dice que guau, que si tienen la posibilidad de estar felices. El ser el rey de oros, una persona que quiere cuidarte y darte. Y tú, esta nueve de pentáculos, esta señorita llena de oro de suerte. Y los dos juntos, porque él te mira. Y tú estás el cuerpo girando hacia él. O sea que los dos se van a entender muy bien. Caminan hacia el mismo lugar. Tienen el mismo propósito de vida. Y que aparentemente, aunque tú veas diferente a esta persona, tienen más en común de lo que te puedas imaginar. Como te digo, deja que tu corazón haga clic o no, conociendo a esta persona más, más, dándote esa oportunidad. Mira, para la economía. Aquí me dicen nuevos negocios, personas que quieren quitarte tu dinero. Esa, ok. Alguien te va a dar una ayuda. Alguien te quiere brindar una ayuda. Mira. O es una ayuda, un pago, un dinero que ya venía para ti por, eh, por derecho divino, un pago que te debían, una herencia, así. Y me dice que aquí la envidia, la pelea. Te lo quieren quitar. Quieren hacer todo lo posible por quitártelo y hacerse los que ellos no fueron, que son tus amigos, tu familia y que no pasó nada. ¿Estás bien, mi amor? Y vamos a ver qué va a pasar. Aquí me dice que puede ser muy pesado para ti el que estés planeando luchar. Ay, qué bueno. Uf, haz de copas. El Espíritu Santo va a estar de tu lado, va a estar protegiendo, va a estar poniendo las manos en este caso. Y por más que pienses que se va a escapar, lo que está escrito que es para ti, es para ti. Y por más que quien te lo quiera quitar, aquí no se mueve una hoja de un árbol, sino es porque la divinidad lo quiere. Así es que tú, tranquilo, tranquila. No te enojes, dirían, no hagas iris. Tú, relájate. Y hoy estos mensajes a mí me están encantando. Yo duraba aquí toda la vida hablándote. Necesitas mandarme, ya no sé qué preguntar. Mándame tus preguntas. ¿Qué te gustaría saber? Ya vamos a ver personas especiales que pudiera ser ese crush. Su nombre o apellido con la letra N. Oh my God, yo conozco a alguien que se llama, que se apellida con la letra N. No me lo creerían, no me lo creerían. Con la letra A. Con la letra Y. Con la letra O. Ay, no puede ser, por favor, Dios mío. Y con la letra G. Pilón, 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 pilón. A ver. Y con la letra R. Y el mensaje de los arcángeles para ti. Uy, esto se puso picante, ¿eh? Dice. Soltar. Trabaja con el arcángel para que te ayude a liberar. Hoy trabaja con el arcángel Rafael. Para que te ayude a soltar. Y a liberarte aquello que ya no sirve para tu objetivo. Sobre todo emocionalmente, corazón. ¿Sí? Suelta todo lo que ya no sirve. Recuerda que aquí puse el video hace unos días sobre el eclipse que está en tu signo. No, el 25 de octubre pasó en Scorpio. Entonces, ese video se trata de qué te trae el eclipse. Es muy interesante. Yo te digo que lo vayas a ver. Está aquí en YouTube. Y también te quiero recordar que el eclipse te va a sacar. Vas de cuenta que van a apestar todas tus emociones que ya no sirven, que se echaron a perder. Y el motivo de eso, que sientas otra vez el rencor, el dolor, todo. El motivo es para que haz de cuenta que limpias tu refri. Lo abres y vas a sacar todo lo que ya no sirve. Todo lo que ya caducó. Lo que ya venció. Lo que se echó a perder. Lo sacas. Limpias tu refri. Y luego pones lo que sí quieres. Y eso vas a hacer con tu corazoncito. Ese es el motivo y la razón de este eclipse. Que todos esos sentimientos que salgan a flote, ese sufrimiento, tienes que soltar lo que ya no te sirve. Y este, este, como siempre muy atinado a los arcángeles. Los amo, los amo, los amo. Gracias, angelitos. Gracias por estos mensajes tan, tan clarísimos. O sea, tan clarísimos, tan fuertes. Y hazme favor de, si algo te hizo clic en tu corazón, házmelo saber con un like, con un comentario. Y te vamos a amar. Estamos agradecidos y bendecidos por ser parte de esta hermosa familia. No olvides ver tu ascendente, el de tu crush, el de tu amigo, mejor amiga, el de tu novio y el de tu ex. Por si acaso. Así es que me despido de ti mandándote todos los arcángeles que cada vez puedas comunicarte más y más con ellos. Y nos vemos hasta luego.